hola muchachos muchachas estamos aquí de nuevo en otro episodio yo estoy pero no estoy el episodio de hoy coincide mucho con mi estado actual mental emocional voy a hablar sobre la sincronización del ciclo psycho-syncing se llama en inglés creo creo este bueno sincronización del ciclo y esto habla sobre cómo sincronizar la nutrición y el entrenamiento dependiendo de la fase del ciclo en la que estemos porque bueno como saben las hormonas afectan absolutamente todo sea estado de ánimo energía apetito retención de líquido un sinfín de cosas entonces claro cuando tenemos estos desbalancias hormonales pues todo cambia sentimos que nos mueven el piso entonces yo ahorita estoy en esa fase de hecho a mí nunca me gusta grabar cuando estoy tan cerca de que me va a venir la regla o sea la regla me viene paso mañana en teoría y yo normalmente lo más cerca que he grabado cerca de mis reglas han sido cinco días antes porque es que me viene como una nube y no me logro concentrar o sea para mí es como enfocarme y concentrarme me cuesta cuando estoy tan cerca de la regla soy como más dispersa soy una bola de emociones ahorita estoy en mi descanso de fit9 que fit9 me ayuda como a mejorar ese desequilibrio hormonal que viene antes de la regla cada tres meses yo descanso de fit9 deberían descansar este entonces bueno me coincidió grabar y traté de moverlo pero me dijeron que no porque tenemos que acumular varios episodios y no teníamos otro día había que editar este vídeo con tiempo entonces digamos que voy a estar en el mindset perfecto para el vídeo y voy a hablar quizás de una forma visceral o sea cerca de la regla que siento yo más o menos pues me siento con menos energía me siento más malhumorada más irritable y varía de mes a mes y de eso voy a hablar voy a aprovechar una de las preguntas que ustedes me hicieron de por qué no siempre nos viene igual a veces un mes nos viene bien y el otro mes sentimos que estamos en una montaña rusa y es porque nuestras emociones el nivel de estrés entre otras cosas afectan cómo va a ser el ciclo entonces cuando estoy muy estresada o muy cansada que vengo cansada del viaje que he estado un poco cargada con con distintas responsabilidades las niñas qué sé yo pues entonces me viene como una ola y estoy en esa ola ahorita este puedo pelear por estupideces y después no me acuerdo este son las etapas en las que discuto más con andy por ejemplo porque cuando me iba a venir la regla yo yo que de por sí no soy muy de estar en la calle de salir o sea me gustan mis salidas puntuales pero como que no soy tan tan pata caliente pues y andy una persona mucho más extrovertida que yo entonces andy siempre quiere salir y últimamente me está coincidiendo estas etapas en los fines de semana entonces por ejemplo este fin de semana discutimos principalmente no me acuerdo porque pero sé que una de las discusiones fue porque yo no quería hacer nada o sea yo me quería quedar encerrada y andy siempre quiere salir entonces no se quiere aburrir y él quiere salir conmigo y salir con las niñas entonces es como que ok vamos a salir yo ok me mentalizo pero me mentalizo para una salida y andy ay pero porque no vamos para acá y vamos a caminar hasta allá no pero íbamos caminando hacia el carro porque nos fuimos caminando a un sitio y andy que yo ya vamos a desviarnos para ir para allá y yo no puedo no puedo más y él no entiende porque él es súper extrovertido entonces claro yo ando mecha corta y eso a veces desencadenan discusiones estúpidas que luego no sé por qué es la puerta para otras discusiones que no tenían nada que ver con lo que uno estaba discutiendo inicialmente y esa vaina sólo me pasa cuando estoy cerca de la regla porque cuando no como que me puedo enfocar mucho más y me resbalan ciertas cosas que no me resbalan cuando me va a venir la regla bueno esa era una pequeña anécdota sobre el síndrome premestrual y yo este pero sincronizarte con tu ciclo puede tener muchísimos beneficios va a promover el buen funcionamiento hormonal a que estén más equilibradas tus hormonas va a mejorar tu estado de ánimo tu nivel de energía va a ayudarte a controlar el cortisol la hormona del estrés sintonizarte con tu cuerpo te va a ayudar a tomar sin duda mejores decisiones no quiere decir que siempre lo vas a hacer perfecto porque aquí hay un ejemplo yo puedo conocer mucha teoría pero a veces le meto al bruto se me olvida y es como que me exijo demasiado en etapas en donde yo debería más bien relajarme y el cuerpo me pasa la factura los días antes de la regla entonces uno cultiva unas semanas antes de que te venga la regla para que todo fluya mucho más y no solamente para manejar el tema del síndrome premestrual sino si estás interesada en mejorar tu fertilidad por ejemplo o si tienes una condición como ovarios poliquísticos te puede ayudar también como manejar mejor los síntomas sin duda que necesitamos estar en sintonía con nuestro ciclo con nuestras hormonas porque eso va a ayudar muchísimo en nuestro bienestar a nivel general muchas mujeres cuando piensan en el ciclo piensan tengo la regla no tengo la regla y ya o sea es un ciclo binario de dos cosas y ahí se acabó y no resulta que el ciclo tiene cuatro fases y cada una es distinta a una de la otra y para cada fase podemos incluir ciertas estrategias que nos van a ayudar a sacarle provecho a esa fase o a contrarrestar los efectos que no nos gustan tanto de esa fase entonces se dice que la yo no soy doctora quiero decir lo primero ustedes saben no pero tengo que hacer el disclaimer no soy obstetra este pero manejo cierta información y eso es lo que voy a compartir con ustedes siempre está bueno que ustedes también consulten con su obstetra toda esta información que yo les estoy dando y recuerden que cada cuerpo es diferente este este tema de la sincronización del ciclo se me había pasado a comentarles una de las pioneras se llama Alicia Vitti y ella tiene un libro que se llama Woman Code yo me leí ese libro y para mí fue increíble o sea había mucha información que conocía pero había mucha otra que no y coincidí con ella en muchísimas cosas entonces se los recomiendo no sé si lo tienen en español pero es un libro ligero fácil de leer también tiene audiolibro y tiene muchísima información este ella te enseña cómo tomar las riendas de tu cuerpo a través de la alimentación de la suplementación del ejercicio de cosas que puedes hacer por tu bienestar y que te van a ayudar muchísimo ella no es muy fan de utilizar la pastilla anticonceptiva para controlar todos los desórdenes hormonales como pasa en algunos casos y bueno no quiero tampoco entrar en temas que no me corresponden a mí porque como les digo no soy doctora pero bueno tengo más o menos un conocimiento general de de esto entonces la primera fase es la fase menstrual que es cuando tenemos el período que puede ser de 1 a 5 días de unos 7 días depende de mujer a mujer en esta fase el estrógeno está por el piso la serotonina la progesterona entonces en esta época estamos más cansadas y estamos irritable estamos como más sensibles al mismo tiempo el cuerpo se siente distinto retenemos más líquido tenemos como más hambre más antojos todo esto es normal luego viene la fase folicular la fase folicular va del día no me quiero equivocar del día 6 si tu periodo es 1 a 5 al día 14 15 más o menos llega hasta la ovulación la fase folicular en la fase folicular ya el estrógeno comienza a subir y nos empezamos a sentir con un poco más de energía luego viene la fase de la ovulación que es el día 14 15 16 más o menos es que depende porque hay distintas como depende de la fuente que busques te da como un periodo de tiempo u otro pero bueno es la fase de la ovulación es cuando el estrógeno alcanza su punto máximo ahí es donde estamos llenas de energía con mejor líbido pero paralelamente también hay mujeres que experimentan entre ellas yo un poquito de retención de líquido e inflamación esto es normal a veces depende de cómo estuve yo ese mes hay veces que me da más duro en la ovulación que el síndrome premenstrual pero la ovulación es más corta entonces no te arrastra esa ola por tanto tiempo luego viene la fase lútea la fase lútea es después de la ovulación hasta el día 28 que te vuelve a venir la regla la fase lútea digamos que se puede subdividir la primera parte de esa fase a mí me gusta que es cuando tienes la progesterona en su punto más alto la progesterona te ayuda a su vez a oxidar más grasa como combustible afecta positivamente tu metabolismo tenemos el metabolismo un poquito más alto más acelerado pero luego de la fase lútea viene otra vez bajada hormonal y empieza el síndrome premenstrual que ya ustedes saben el síndrome premenstrual pues empieza a bajar la energía empiezan los antojos empieza la irritabilidad la sensibilidad los cambios de ánimo medio erráticos este entonces bueno eso más o menos en eso consiste el ciclo entonces de en qué me quiero enfocar yo principalmente que que la mujer y el hombre somos a nivel fisiológico biológico diferentes en ese sentido el hombre es muy lineal entonces muchas de las recomendaciones nutricionales que ustedes ven y de entrenamiento son basadas principalmente en el hombre lastimosamente la mayoría de los estudios en muchas cosas han sido predominante predominantemente esa palabra existe en hombres entonces claro cuando hablamos de un intermitente por ejemplo cada vez sale más evidencia que en el tema de la mujer es mejor modificarlo porque no respondemos igual en el tema de la nutrición del entrenamiento el metabolismo de nosotras por ejemplo se ve afectada por el ciclo el metabolismo está más acelerado cuando empieza a subir un poquito la progesterona cuando empezamos a salir de la ovulación la tasa metabólica tiende a subir un poquito pero baja la sensibilidad a la insulina entonces digamos que no respondemos de forma tan eficiente a los carbohidratos como cuando estamos en la fase folicular en la fase folicular la sensibilidad a la insulina es más elevada entonces toleramos un mejor un poquito mejor los carbohidratos entonces eso no sucede en los hombres los hombres hormonalmente están casi siempre igual y sus y sus fluctuaciones son más en el día con la testosterona que sube y baja que en el mes este entonces bueno primero vamos a comenzar con el tema nutricional en la fase menstrual por la misma naturaleza y el ambiente hormonal tendemos a querer comer más carbohidrato comida más salada más calórica pizza hamburguesa helados you name it eso es lo que más nos provoca sin embargo si bien no tiene nada de malo que te des esos gustos hacerlo demasiado va a acentuar aún más esos síntomas que no te gustan tanto va a incrementar la retención del líquido la hinchazón y en esta época estamos mucho más inflamados la digestión es más lenta y retenemos más líquido entonces si queremos aliviar esos síntomas tenemos que tener estrategias eficientes en la alimentación a mí por ejemplo la digestión se me pone sumamente lenta cuando me va a venir la regla cuando tengo la regla este entonces si yo como ciertas cosas que sé que me cuesta digerir que me van a caer mal pues me tiendo inflamar muchísimo más entonces qué es eficiente comer en esta etapa por ejemplo alimentos ricos en hierro para contrarrestar un poquito el sangrado este entonces bueno sólo encontramos en la carne roja en las lentejas en las legumbres en general en vegetales de hoja verde alimentos ricos en vitamina c para incrementar la absorción del hierro entonces ahí tenemos las frutas cítricas el pimentón rojo el brócoli la vitamina k que ayuda con el sangrado la conseguimos en los huevos en los arándanos en la suplementación para la inflamación también se recomienda ácidos grasos omega 3 que son súper beneficiosos para la salud los encontramos en pescados como el salmón la sardina suplementos yo les recomiendo que suplementen con omega 3 porque además hoy en día cada vez sale más evidencia de todos los beneficios que aportan no solamente a procesos inflamatorios sino también estado de ánimo sensibilidad a la insulina entonces bueno se los recomiendo de todas todas entonces bueno eso es en la parte de la fase de la menstruación y por supuesto muchísima agua tratar de reducir la comida procesada la comida alta en sodio los azúcares simples esto nos va a ayudar a sentirnos muchísimo mejor y más conectadas en esa etapa luego viene la fase folicular que recuerdan que les dije que aquí empieza a subir el estrógeno y empezamos a tener un poquito más de energía simultáneamente empezamos a tener más sensibilidad a la insulina eso quiere decir que nuestro cuerpo no va a agregar tanta insulina ante un carbohidrato mientras más sensible gracias a la insulina quiere decir que tus células responden con más eficiencia a la insulina entonces este es el momento de incluir carbohidratos complejos en tu alimentación este más frutas también puedes sincronizarlo dentro del día en tus horas cercanas del entrenamiento para sacarle aún más provecho recordemos también que la fase folicular y luego en la de la ovulación es cuando el estrógeno está elevando está más alto entonces también podemos incluir alimentos que ayuden en el metabolismo del estrógeno vegetales crucíferos como brócoli coliflor repollo col rizada este vegetal alimentos fermentados como el kimchi el sauerkraut este el kombucha este todas estas cositas te van a ayudar las grasas buenas también son súper indicadas en en esta etapa en esta fase del mes fit 9 por ejemplo tiene un componente que se llama dim el dim se obtiene de vegetales crucíferos como brócoli coliflor repollo pero en alta concentración para comer la cantidad de dim que tiene fit 9 no no te da el día para comer todos los vegetales y una de sus principales funciones es en el metabolismo de los estrógenos ayudar a tu cuerpo a procesarlo y eliminar el exceso y eso ayuda en muchísimas cosas en el síndrome premenstrual este en algunas personas con endometriosis en personas con síndrome de ovario poliquístico ayuda en el tratamiento de los síntomas que se presentan voy a hablar de eso un poquito más adelante porque hay una pregunta que ustedes me hacen relacionada al tema pero son cosas que pueden ayudar luego viene la fase de la ovulación en la fase de la ovulación seguimos más o menos manteniendo lo mismo de la fase folicular tenemos el estrógeno elevado incluir estos alimentos puede ayudar muchísimo a sentirse mejor incrementar el consumo de agua porque vamos a experimentar un poquito de retención de líquido también es súper ideal siempre recordar esto bueno ahora viene mi fase favorita que es la fase lútea la fase lútea en mi caso hay mujeres que se sienten mejor durante la ovulación a mí la ovulación depende del mes o sea porque a mí como que yo soy sumamente sensible a nivel hormonal y yo retengo líquido como que se me parece un poquito al síndrome premenstrual si me da más líbido eso sí cuando estoy en la ovulación es para un papá pero la fase lútea me gusta porque me siento como más equilibrada y yo siento esa subida de progesterona que viene en esa época el metabolismo se acelera un poco en esta época entonces pueden aprovechar usarlo a su favor baja un poco la sensibilidad a la insulina como les dije entonces es el momento de quizás bajar un poco los carbohidratos apoyarse más en las grasas en las proteínas que esto puede ser súper beneficioso y como les digo son estrategias inteligentes que podemos emplear para sacarle provecho luego empieza a venir el síndrome premenstrual y bueno como ya saben más o menos las recomendaciones son similares a cuando tienes la regla o sea bajar un poquito el uso de alimentos procesados bajar el exceso de sodio tomar más agua tratar de comer más vegetales esto nos puede nos puede ayudar muchísimo a sentirnos mejor entonces como ven el tema de la comida no no es lineal o sea no es que no puedes comer carbohidratos o no tienes que comer más calorías o menos calorías es que si empezamos a entender cómo funciona el ciclo le podemos sacar muchísimo más provecho y entender que no es blanco o negro que bueno si te gusta comer más alto en carbohidratos aprovecha la fase en la que tienes la sensibilidad a la insulina más alta que es la fase folicular quieres incrementar un poquito el gasto la ingesta calórica que es más cerca de la fase lútea antes de que te venga la regla antes del síndrome premenstrual y por eso sentimos más hambre también y nos da un poquito más de calor yo empiezo a sudar en la noche dejo la cama toda mojada pero es porque te sube la temperatura corporal todo tiene una explicación entonces no es que nos estamos volviendo locas porque a veces la sociedad nos hace sentir que nos estamos volviendo locas o siempre hay adjetivos calificativos peyorativos a la mujer de que que está hormonal es que la mujer vive hormonal desde que nace o sea ya en la preadolescencia el tema de la mujer hormonal no es nada más cuando le va a venir la menopausia la mujer está hormonal siempre cuando se está desarrollando y ya luego cuando le va a venir la regla somos un ser hormonal el problema es que hemos sido malentendidas toda nuestra vida y nosotras mismas no nos hemos no nos hemos como como tratado de descifrar y si somos complejas las mujeres somos complejas pero eso necesariamente no implica eso no necesariamente implica algo negativo como muchas veces nos han hecho sentir siento que cuando ya tú tienes el porqué de las cosas logras identificar cómo mejorar tu situación y sacarle provecho te vuelves una una versión de ti evolucionada sin duda y quería hablarles también del ayuno porque el ayuno está demasiado de moda y todos hemos haciendo ayuno sin entender que el ayuno la mayoría de los estudios de ayuno intermitente han sido hechos en hombres y como les dije los hombres no tienen estas variaciones hormonales que tenemos nosotras y a nosotras a largo plazo nos puede afectar nuestro ambiente hormonal nuestra fertilidad y un sinnúmero de cosas si no se hace de forma correcta a veces porque estamos viendo resultados rápidos nos enganchamos y lo llevamos a un extremo sin pensar en lo que puede pasar en un par de meses en un par de años entonces siempre hay que pensar a largo plazo si vale la pena o no lo que estás haciendo yo no yo no digo que el ayuno intermitente no sea bueno o sea malo yo digo que no se puede hacer de la misma forma para todo el mundo recuerden que el ayuno intermitente no es una dieta sino un modelo de alimentación en el que en un periodo de tiempo restringido ingieres todas tus calorías eso a mucha gente le funciona porque al cerrar la ventana en la que comes pues tienen menos oportunidad de comer y consumen menos calorías también hay hay una serie de beneficios que se relacionan con el ayuno intermitente a nivel hormonal pero eso no es quizás como lo más relevante o lo más importante en cuanto a pérdida de grasa que es por lo que mucha gente se engancha hay otra gente que lo hace para sentirse más enfocados para porque sienten que les da una agudeza mental mayor eso es un tema muy denso que me gustaría abarcar en un vídeo solo pero sin duda que en la mujer hay que modificarlo y esto lo aplico lo aplico muchas veces yo yo no hago el ayuno intermitente como tal yo lo hago modificado porque lo hago porque a mí me ayuda como a no picar tanto mientras más temprano empiezas a comer más tienes más empiezas a picar una vez que la insulina empieza a bajar y a subir ya te empiezan como esas más esas ganas de comer de picar eso me ayuda y también porque a nivel práctico me funciona pero no no soy de las que siente que si no hago ayuno no va a haber resultados porque no he hecho esto toda mi vida y me había ido bien entonces cuáles son los mejores momentos para hacer ayuno intermitente se recomienda más o menos alrededor del segundo día de tu menstruación espera que te venga la regla que pasen uno o dos días ahí puedes empezar el ayuno hasta la semana después no se te fue la regla una semana más ahí puedes hacer el ayuno no se recomienda demasiado fuerte el ayuno en la mujer o sea hasta 16 horas máximo 14 horas pero luego cuando vas a ovular no es bueno hacer ayuno intermitente porque puede interferir con tu ovulación este si estás buscando por ejemplo quedar embarazada tú no deberías estar haciendo ayuno intermitente si tú quieres tener un ciclo regular que tus hormonas funcionen como tienen que funcionar entonces es mejor que cuando ya te viene la ovulación pares el ayuno intermitente fuerte y lo hagas hasta 12 horas máximo de 10 a 12 horas que es lo que yo suelo hacer yo suelo hacer 12 horas siempre cuando ayuno 14 16 porque tuve que hacer algo y no me dio tiempo de comer pero no es intencional y me va bien siento que es lo mejor de los dos mundos una semana antes de la regla no se recomienda un ayuno demasiado fuerte porque en esa bajada de estrógeno somos más sensibles al cortisol la hormona del estrés entonces el ayuno intermitente prolongado y fuerte constante sin tomar en cuenta esto puede hacer que tus niveles de cortisol estén más elevados de lo normal por más tiempo y esto también tiene una serie de consecuencias negativas para tu salud y para tu composición corporal entonces esas son las recomendaciones que yo les doy y que varios expertos dan en cuanto al ayuno en mujeres entonces qué pasa mucha de la gente que habla de ayuno intermitente en redes sociales son hombres entonces hablan del ayuno intermitente y algunos porque no todos no toman en cuenta a este sector de la población tan grande y tan importante que son las mujeres que tienen un comportamiento hormonal totalmente diferente a un hombre a nivel biológico a veces cosas que pueden ayudar muchísimo muchísimo un hombre a perder grasa a mejorar su salud hormonal propia puede ser perjudicial para una mujer entonces no les estoy diciendo que no hagan ayuno pero que lo modifiquen y van a ver que a largo plazo van tanto a alcanzar sus resultados a nivel corporal pero también a nivel de salud y cuidando esa salud hormonal que es tan importante entonces a nivel de ejercicio me da risa porque muchas mujeres tienen esa concepción de que no en la regla no se hace ejercicio eso es malo porque mi abuela me decía que no sé se te desciende todo que eso es malo que te vas a desangrar no necesariamente es así pero sin duda que con las subidas y bajadas de estrógeno hay subidas y bajadas de energía cuando nosotras tenemos el estrógeno más alto tenemos un mayor nivel de energía y esto es más que todo en la fase folicular y en la fase de la ovulación es cuando tenemos esos niveles de estrógeno que van subiendo y sentimos que podemos entrenar con mayor intensidad entonces aquí es cuando los entrenamientos de piernas son súper súper efectivos donde yo levanto más que todo hago piernas tres veces a la semana levanto muchísimo más peso me siento muchísimo mejor hoy por ejemplo que estoy a dos días de la regla yo hice ejercicio antes de grabar y normalmente por ejemplo yo en pres de hombro levanto 25 libras entre 20 y 25 libras y hago más o menos 10 repeticiones 12 repeticiones o sea en 8 ya yo me estaba desmayando o sea era como que no podía entonces cuando estamos en esta fase ya en la fase lútea en la fase menstrual yo les recomiendo que empiecen a bajarle un poquito quizás la intensidad no quiere decir que no van a hacer ejercicio quiere decir que de repente experimenten con otras cosas con pilates, con yoga, un cardio más suave no hagan esas clases de boxeo tan intensas o tan frecuentemente yo no dejo de entrenar piernas porque estoy entrando en esas fases pero si de repente bajo la frecuencia no hago tres veces a la semana hago dos veces a la semana hay ejercicios que de plano no hago cuando estoy en síndrome premenstrual cuando me va a venir la regla yo casi no hago por ejemplo hip thrust uno de mis ejercicios favoritos para glúteos porque me molesta porque tengo esa sensibilidad en el vientre porque no me siento bien no tengo la misma fuerza entonces hago modificaciones bajo un poquito la intensidad de repente bajo un poco el peso y hago más repeticiones o hago menos repeticiones con el mismo peso no me exijo tanto y si de plano hay un día que tú quieres descansar porque te sientes mal descansa porque tu cuerpo está trabajando sobre la marcha o sea tu cuerpo está quemando bastantes calorías recuerden que hay una fase del ciclo en el que nuestro metabolismo está ligeramente más elevado porque es que por dentro hay una revolución a veces nosotros pensamos que no estamos haciendo nada pero el cuerpo está trabajando bastante de hecho estás más cansada porque por dentro tu cuerpo está haciendo más cosas de lo usual por así decirlo porque tus hormonas están vueltas locas entonces todas estas cosas ustedes las tienen que tomar en cuenta y no ser tan duras con ustedes mismas los pensamientos autocríticos los pensamientos obsesivos es la ansiedad a mí la despersonalización o desrealización todos estos episodios ansiosos a mí se me disparan muchísimo más cuando me va a venir la regla cuando estoy cerca de esa fecha la sincronización del ciclo también se puede adaptar a la vida social digo yo porque y es lo que yo trato de hacer en mi casa pero me cuesta porque tengo tres hijas y Andy y todos siempre quieren salir todos siempre quieren hacer planes y es una contra cuatro o sea ¿una contra cuatro? ¿cuatro? sí, cuatro me confundí por un momento y que ¿cuántos de acá somos? somos muchos este entonces como que en a nivel social uno también debería hacer esa sincronización yo cuando estaba soltera la hacía era como que me estoy sintiendo más introvertida como que no quiero tener tanta interacción social y para mí a veces es difícil porque yo me puedo sentir de determinada manera por dentro pero no quiero pagar eso con los demás ¿me entiendes? o sea ayer por ejemplo salí y yo me sentía agotada o sea agotada, drenada yo no quería salir pero bueno dije vamos a yo siempre estoy pensando en hacer esos momentos mágicos con mi familia como que yo después me voy a arrepentir de haber pasado todo el día en la casa y las niñas aburridas encerradas todo el día y en cambio tengo el recuerdo de un almuerzo chévere con las niñas aunque llegué con tres canas más porque Siena se portó fatal y después de que salimos yo dije bueno ya me quiero ir a la casa pero las niñas quieren comer helado ok vamos a comer helado y fuimos a caminar comiendo helado yo tenía unas botas de tacón así y los pies hinchados porque estoy reteniendo más líquido me dolían los pies llegamos a comer el helado Siena se hizo un desastre yo limpiando a Siena no sé qué Andy se puso a hablar con un amigo y en ese interés me llegó alguien a saludar Sasha yo te sigo no sé qué y me contó toda su vida toda su vida y Andy me ve así por el rabo del ojo porque él es buenísimo en small talk y yo trato me salgo yo soy súper conversadora quiero decirles yo soy súper conversadora pero con gente que no conozco tengo que esforzarme un poquito más porque soy introvertida una cosa es que yo hable con mi teléfono todo el día así sin tener en cuenta que me están viendo cinco millones y medio de personas pero en mi vida normal yo soy un poquito más introvertida no tímida yo no dejo que eso sea una barrera para mí porque yo quiero que la gente que me está conociendo por primera vez y que no me va a ver más se lleve una buena impresión de mí y un buen recuerdo entonces eso para mí está por encima de mi propia comodidad y eso siempre lo tengo muy claro y cada vez me he vuelto mejor haciéndolo este y también es química ey tú haces química con la gente de repente conociste a una persona que no conoces pero hiciste una química inmediata y me puedo instalar media hora y de repente te llega una persona que vamos a ser sinceros de repente tú jamás en la vida serías amiga de esa persona eso no quiere decir que no vas a ser amable y no vas a ser cálida con la persona pero te cuesta un poquito más ese small talk entonces bueno tuve un small talk que no fue ni bueno ni malo ayer normal pero yo estaba como que me estaba costando dar más de mí en ese momento pero yo ahí estaba rar rar pero antes me miraba a muerte de risa como diciendo Sancho está como dándolo todo y bueno es a lo que voy o sea a mí de verdad yo hubiese preferido sentarme en el sofá ver Netflix y relajarme todo el día pero cuando eres mamá y esposa no puedes ser egoísta todo el tiempo hay días que sí soy egoísta y que se joda todo el mundo pero hay veces que no se puede pero sin duda si tú mañana yo tengo un evento por ejemplo importante o sea farandulero con red carpet y todo que nunca voy a esas cosas y voy porque bueno la persona que me invitó le tengo cariño es como que ok vamos a ir y yo dije a lo que mire porque yo vivo con mi Flow app para todos lados o sea esa gente no me paga no es publicidad pero para mí es la mejor aplicación del ciclo que hay Flow se llama FLO y yo miren tú te metes en la app y tú y tú puedes o sea te muestran en qué fase del ciclo estás y tú puedes registrar tus síntomas tiene 700 mil síntomas y tú vas seleccionando y luego tiene como un blog de notas y yo anoto cómo me siento y yo la uso o sea soy usuaria de esa app pero a todas todas y yo siempre que coordino un viaje por eso le digo es que yo estoy muy sintonizada con mi ciclo cuando yo coordino un viaje yo siempre me fijo en qué fase del ciclo estoy incluso cuando me me solicitaban conferencias que me invitaban a ciertos países yo miraba la fase y yo siempre lo cuadro o en la fase lútea justo después de la ovulación o justo cuando se me va la regla en la fase folicular como que son las etapas en las que más o menos prefiero estar si yo veo que me va a coincidir con las reglas yo prefiero no hacerlo moverlo o sea hay casos de casos pero si está en mi poder trato de moverlo pero este evento a lo que vi el calendario dije ay mi madre entonces dije ¿qué me voy a poner? porque claro no es lo mismo vestirte cuando tú estás en tu fase folicular o de ovulación o lútea a cuando estás en síndrome premenstrual o de las reglas o sea no es igual por lo menos yo veo la diferencia siento la diferencia que es lo más importante entonces por eso a veces cuando yo me voy de viaje como que me llevo demasiada ropa porque me dicen pero ¿por qué te llevas tanta ropa? y yo bueno porque no sé en qué fase voy a estar y cómo me voy a sentir y de repente yo armé este atuendo y ahora no me siento cómoda o sea hay blue jeans que hay fases del mes que me quedan y hay fases en el que me cortan la circulación porque esas pequeñas variaciones en uno se sienten aunque el tercer ojo no lo note entonces bueno en fin sí yo quería hablar de esto porque yo soy el vivo ejemplo de cómo el ciclo aún no lo puede afectar hay gente mujeres que son sumamente lineales que no les afecta tanto estos cambios hormonales ojo no somos una muñeca que se reprodujo en millones y millones y todas somos iguales o sea dentro de nosotras mismas hay variaciones pero a la gran mayoría nos afectan estos cambios hormonales pero no todo está perdido como les dije si empleamos estas estrategias nos puede ir muy bien siempre les recomiendo que se chequeen las hormonas que vayan con un doctor que hablen con su obstetra que hablen con un endocrinólogo que se las chequeen porque hoy en día la medicina la ciencia ha avanzado muchísimo y hay muchísima información disponible para contrarrestar ciertos desórdenes hormonales para corregir ciertas cosas y aliviar síntomas que afectan nuestra vida diaria que no tienen por qué vivir en dolor en angustia en sufrimiento todo tiene solución entonces bueno me voy a ir a las preguntas porque hicieron bastantes preguntas sobre este tema yo sé que este tema estuvo un poquito técnico en una parte del episodio pero a mí a veces me cuesta como que hacerlo todo demasiado informal y demasiado conversacional y no darle la seriedad que corresponde al tema entonces eso es algo en lo que yo estoy ahorita como sufriendo un poquito en el podcast yo sé que les está encantando pero yo cuando dije voy a hacer un podcast yo me imaginaba algo así súper vamos a conversar y vamos a hacer puras cosas a temas random pero siento que luego no les estoy dando nada de valor y hablo todo el tiempo de esas cosas en mis historias entonces no quiero decir que no van a haber temas así porque sí me estoy rompiendo la cabeza a ver qué video puedo sacar que dure 45 minutos que a la vez sea un tema random entretenido pero que no sea un capítulo saben mentepollo que no aportó absolutamente nada o sea yo estoy aquí como struggling y aprendiendo con ustedes también y leyendo todos sus comentarios para bueno yo también poderles dar el contenido que ustedes necesitan porque si ustedes de todas estas me dicen Sacha no queremos contenido tan técnico ya entonces me van a volver loca honestamente porque entonces en Instagram me dicen Sacha pero por qué no publicas tanto contenido técnico como antes y yo bueno porque ahora voy a tenerlo en el podcast pero entonces en el podcast me dicen pero por qué no publicas contenido un poco más así como informal divertido y yo que es lo que quieren no entiendo miren yo hoy estoy all over the place estoy dispersísima ok vamos con las preguntas a ver por qué a veces la regla y el PMS me viene más fuerte un mes que en el otro entonces miren como les dije el estrés juega un papel fundamental en tu salud hormonal tu salud emocional o sea si tú hay un mes que estás más cargada de trabajo que estás más estresada que no estás durmiendo bien que tienes un problema personal que te está volviendo loca eso afecta directamente tus hormonas sexuales tus hormonas en general tu nivel de cortisol y todo eso va a tener un impacto en cómo va a venir tu ciclo y en cómo te vas a sentir entonces no es que te lo estás imaginando es que es así y nosotras aunque tengamos información pues no siempre vamos a reaccionar de la mejor forma porque es que yo Sasha me dijo esto o yo leí esto entonces ahora lo voy a hacer bien no necesariamente porque de repente se te olvidó todo en un momento de estrés y de angustia y mataste todo al cipote entonces sí esas son cosas que van a afectar tu dieta tu ejercicio que tanto estás durmiendo tus hábitos influyen directamente en tus hormonas entonces si tú un mes no te cuidaste bien te estabas durmiendo muy tarde no estabas cuidando lo que estabas comiendo estabas comiendo demasiado en la calle demasiado procesado no estabas tomando agua no pudiste hacer tanto ejercicio eso va a tener un impacto en tus niveles hormonales en cómo tú te vas a sentir y en cómo vas a responder ante esos cambios hormonales entonces por supuesto no siempre va a venir igual yo el mes pasado que me fui para el viaje de la nieve yo me iba como que y me venía la regla los dos días o sea me fui en la peor etapa del mes pero dije bueno no es un viaje de la playa uno está vestido de nieve no importa tal y yo decía conchale pero no me voy anímicamente como me gusta irme en los viajes pero déjenme decirles que fue uno de los mejores etapas menstruales y fases que he tenido o sea como que ni lo sentí como que quizás porque estaba haciendo full ejercicio estaba divirtiéndome estaba relajada como que el cuerpo me pasó la factura después porque entonces pasa seis horas esquiando tomando de más comiendo ya me pasó la factura fue ahorita por eso es que ahorita estoy sufriendo porque estoy percibiendo todo lo que hice en los principios de enero finales de diciembre que bueno me relajé como todos ustedes ok próxima pregunta puedo hacer puedo hacer sincronización de ciclo si tomo pastillas anticonceptivas bueno no va a ser tan eficiente porque bueno la pastilla anticonceptiva está alterando el ciclo normal estás impidiendo la ovulación en teoría entonces bueno no aplica tanto para ti no quiere decir que tú dentro de tu propio sistema no encuentres un flow y no observes cambios mes a mes trata de observarte tú e ir anotando bájate la app que te digo y ve anotando tus síntomas día a día y si observas un patrón entonces ya tú ahí vas a poder emplear estrategias que te van a ayudar en tu caso particular me preguntaron también muchas personas que si las pastillas anticonceptivas engordan que si las pastillas anticonceptivas sabotean la pérdida de grasa en muchos casos sí en muchos casos afecta a nivel hormonal a un punto en el que te va a costar perder grasa en el que vas a sentir que retienes más líquido a veces es momentáneo a veces son los primeros tres meses mientras el cuerpo se acostumbra hay pastillas más fuertes que otras no todas las mujeres somos iguales hay mujeres que toman pastillas anticonceptivas y les ha ido muy bien pero hay mujeres como a mí que no a mí la pastilla anticonceptiva y yo tomé una que en teoría era más suave la tomé nada más tres meses y me provocó un descontrol horroroso o sea yo le dije a mi mamá que yo perdí la virginidad por andar inventando con pastillas anticonceptivas porque claro yo perdí la virginidad no voy a decir a qué edad pero yo estaba ya grande mayor de edad con mi esposo actual pero no era mi esposo en aquel momento esa es la única información que les voy a dar pero bueno caso aparte yo pierdo la virginidad y digo claro tengo que pastillas anticonceptivas yo no quiero quedar embarazada fui a la farmacia compré pastillas anticonceptivas o fui primero ¿cómo fue que compré yo esas pastillas anticonceptivas? no me acuerdo si me las mandó una doctora o cómo las compré la verdad eso fue hace mucho tiempo no me acuerdo pero lo que sé es que las empecé a tomar no voy a decir el nombre porque no hay mujeres que les cae muy bien esa pastilla y no me gusta hablar de marcas cuando no tengo nada bueno que decir porque lo que no me funciona a mí puede que le funcione a otro entonces empecé miren yo me volví otro ser humano o sea mega irritable deprimida hinchadísima aumenté como 3 kilos no entendía que me pasaba o sea no soportaba a nadie no me soportaba a mí yo decía me voy a volver loca Andy me decía por favor para yo creo que no vamos a hacer nada si te sigas tomando eso prefiero no hacer nada a que te sigas tomando eso entonces ahí fue cuando yo dije a mi mamá le dije mira mami que ya yo ya esta flor ya fue yo necesito tu ayuda vamos al ginecólogo por favor y que me ayuden con esto porque no puedo este entonces bueno nosotros tuvimos que encontrar otro tipo de métodos para cuidarnos por todo nuestro largo noviazgo cosa que funcionó pero no fue la pastilla este hay mujeres que les cae bien entonces eso depende de cada quien yo me voy a entender miren si no fuera por mi familia por Andy por mi mamá por mi papá yo podría hablar de lo que sea porque yo de verdad no le tengo pena a ese tipo de temas o sea yo puedo hablar pero claro yo también tengo que respetar a la familia o sea no todo el mundo quiere que uno esté hablando de las cosas entonces a veces tengo que hablar como en clave también tengo hijas el otro día Andy le puso el podcast a Abril y yo lo miraba así Andrés porque yo a veces claro se me olvida que de repente hay chamas que pueden oír mi podcast y hay información que de repente no están preparados para escuchar entonces bueno no dejen que sus hijos pequeños escuchen mi podcast por favor porque si bien yo trato de filtrar muy bien mi contenido bueno hay temas de gente adulta que los niños no pueden estar escuchando todavía pero yo me acuerdo que una de las razones también por la que le dije a mi mamá que había perdido la virginidad y me estoy como desviando era para que se relajaran y me dieran más permisos porque claro yo fui la primera hija y eran súper estrictos conmigo o sea desde siempre con Andy se empezaron a relajar un poco pero antes Andy y eso era como que no puedes tener novio no esto no otro mis papás eran muy jóvenes o sea mi papá se ha ido como actualizando un poco más pero conmigo él era como más más fuerte entonces yo dije ¿qué pasa? o sea ¿qué están cuidando? están cuidando mi flor si yo les digo que ya me que ya eso se fue ¿qué me van a hacer? nada Andy es un buen muchacho él no me va a secuestrar conocer a la familia entonces yo mira esto ya sucedió ¿tú quieres que le diga a mi papá mami? maneja tú la información mami que no no le vas a decir yo bueno para que no me estén diciendo que llegue a la casa a las 12 de la noche que si hay un viaje déjenme ir porque ya de lo que me están cuidando ya sucedió porque eso era había un viaje no tú no puedes ir y yo o sea mis amigas me acuerdo que viajaron jóvenes para no sé dónde para los callos para esto para el otro yo no viajaba para ningún lado o sea yo era como que no 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 y después de que yo le conté a mi mamá me empezaron a dejar viajar pero con los papás de Andy o sea como era como que vamos a viajar no sé dónde con los papás de Andy ok puedes ir porque claro lo que pasó pasó y le dije eso lo voy a hacer donde yo lo quiera hacer mami no en un viaje necesariamente por eso fue por cómo mi mamá quedó así porque aparte mi mamá y yo somos sumamente diferentes o sea mami es súper reservada hoy en día ustedes la ven en redes sociales y ella conversa y todo pero ella era más tímida más introvertida más reservada y ella no me contaba sus cosas en ese sentido entonces yo siempre he sido muy salida o sea yo era como que le decía todo y mi mamá como oh my god Sasha por favor y yo se lo hubiese dicho a mi papá pero mi mamá me atajó y dije bueno está bien este me desvié demasiado del tema aquí me dijeron Sasha estás muy técnica bueno aquí tienen información bastante personal ok líbido oh my god estas preguntas no 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 líbido te pasa que hay fases en el ciclo que te baja Sasha por supuesto el líbido tiende a bajar en la fase del síndrome premenstrual ya en esta fase es normal que uno no quiera tanto no tenga tantas ganas como en otras veces siento que cuando estás en una relación heterosexual es importante comunicarle eso a tu pareja para que no se lo tome personal gracias a Dios yo tengo un hombre que vivió entre mujeres porque tiene dos hermanas su mamá o sea él como que estaba bastante acostumbrado y yo he hablado siempre de esto con él esto es un tema radical o sea el tema de las reglas del ciclo y de las hormonas y todo esto yo me busco un hombre bastante abierto en ese tema porque mi papá siempre le tuvo como o sea eso es un tema que hasta el sol de hoy si yo digo tengo la regla empieza la 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 o sea él no le gusta hablar de ese tema a mi papá entonces yo con Andy como que si tengo esa relación de decirle hablar estoy inflamada estoy sangrando demasiado me manché ay lo otro o sea como si fuera una mujer yo le hablo de eso a él de todo entonces claro él es un hombre sumamente comprensivo él gracias a Dios nunca se toma personal si yo tengo ganas o no como que eso es eso no es un tema tabú entre nosotros porque hasta ellos también a veces a ellos la libido les puede afectar por el estrés por la carga de trabajo o sea es normal ambos tenemos libido saludable y lo voy a decir así pero si pasa que esos días antes uno está como que no en el cuerpo no está igual uno no se siente igual no tiene las mismas ganas además que cuando eres mamá todo el tiempo te están tocando y a tus hijos si les vale miren les haga rámano que tienen la regla no tienen la regla estás cansada no estás cansada dormiste no dormiste upa dame quiero dame peiname cargame quiero esto dame esto mami ven quiero ver esto contigo o sea como que te jalan los pelos te jalan la camisa se te guindan de acá o sea es como que y hay algo que se llama overtouched cuando tú te sientes es que ya fuiste tocada en exceso te sientes abrumada eso suele pasar antes de la regla a mi me pasa entonces de repente hay veces que no quieres o sea tienes la libido baja estás abrumada y no quieres nada de nada pero bueno de repente pasa también que a mi me sucede que de repente en esos días no tengo mucha libido no quiero recibir pero puedo dar y se lo dejo a la imaginación pero bueno este Sí, siento que la comunicación es importante en una relación heterosexual, porque claro, si son dos mujeres, yo me imagino que hay muchísima más comprensión en ese tema, cuando son dos personas que tienen el mismo sexo, uno sabe, ok, y tengo la regla, ah bueno, ok, yo sé, ya, pero en el hombre es como que ok, vamos a sacar esto, mira Andy, y yo le hablo así, el estrógeno hace esto, me baja la serotonina y por esto quiero más chocolate, que eso no es mentira, el chocolate oscuro tiene magnesio y eso te ayuda muchísimo en el síndrome premenstrual y en la regla, y por eso uno también le provoca comer chocolate, o sea, el cuerpo es muy inteligente, a ti a veces te provoca una comida, pero no es la comida, sino los nutrientes que esta comida tiene, que tu cuerpo te los está pidiendo, entonces bueno, ya hablamos de mi libido, ¿qué más vamos a hablar? De lo único que yo no voy a hablar aquí es de vainas escatológicas, de eso sí no hablo yo, eso creo que es el único tema de necesidades de ir para el baño y esas cosas, esas cosas no hablo yo, pero de lo demás, luz verde. Entonces, ¿cómo hago para no retener tanto líquido durante la regla? Pues, tienes que tomar más agua, hay gente que cree que tomar más agua, entonces voy a estar más hinchado, no, cuando tú no tomas tanta agua y estás deshidratado, el cuerpo en sobrecompensación te hace retener más líquido, porque él quiere tener líquido por dentro, recuerden que el agua es vital en nuestro organismo y la mayoría de las funciones fisiológicas dependen del agua, consumir más sal, más sodio, eso va a incrementar también la retención de líquido, entonces, sobre todo si tú no estás haciendo tanto ejercicio porque te sientes mal y además estás incrementando el consumo de sodio y además no estás tomando tanta agua, pues todo eso es una cascada de desastre, entonces trata de comer más natural, más vegetales, más agua, más fibra, menos azúcares simples, menos sodio y te vas a sentir muchísimo mejor. A ver, ¿por qué me provoca tanto dulce los días antes de la regla? Bueno, precisamente porque, a ver, la serotonina baja al piso cuando nos va a venir la regla, entonces cuando esto sucede, el cuerpo pide cosas que ayuden a elevar la serotonina y la serotonina se eleva cuando tú comes chocolate, por ejemplo, se eleva con muchas cosas, pero también con cosas deliciosas, esa es una de las razones, y también el desequilibrio hormonal produce esas ganas de comer más dulce, de comer más comida en general, entonces no te lo estás imaginando, no quiere decir que no te des los gustos, date los gustos, pero con moderación. Ya va gente, que no quiero que se me dan las bolsas. Comencé a ayunar 18 horas y se me retrasó mucho la regla y luego me vino muy fuerte, ¿es normal? Bueno, lo que estábamos hablando, el ayuno muy fuerte, por tanto tiempo, sin tomar en consideración el ciclo, a largo plazo, te puede traer ese tipo de consecuencias, irregularidades en el ciclo. Hay mujeres que les cuesta quedar embarazadas y andan haciendo ayuno intermitente, por favor, no lo hagan. Ahora, la ausencia de la regla a lo mejor no viene por el ayuno, a lo mejor viene porque estás reduciendo demasiado las calorías sin darte cuenta y esto te está ocasionando una menorrea, o sea, hay que tener mucho cuidado con no restringir demasiado las calorías porque eso también tiene sus consecuencias negativas. Trata de hacer el ayuno modificado, como les dije anteriormente, y ve a ver si esto mejora tus síntomas. Si no, pues ve al doctor, consulta con un especialista a ver si te pueden ayudar. Me han dicho que es malo hacer ejercicio durante la regla, yo lo evito, ya hablamos de esto, como que no es malo. Sencillamente trata de conectarte con tus niveles de fuerza y de ganas de hacer ejercicio y trata de ajustar el tipo de entrenamiento a esto. No es malo, no va a traer nada malo, al contrario, el hacer ejercicio cuando tienes la regla te ayuda a sentir muchísimo mejor porque te suben las endorfinas, te vas a sentir con un mejor estado de ánimo, más deshinchada, vas a eliminar el exceso de líquido con más facilidad, mejora la circulación. Todas estas cosas son sumamente positivas. Si yo no hago ejercicio durante la fase premenstrual y la regla, Andy, yo creo que me va a encerrar en el cuarto de visita con llave. ¡Y! Encierra, hasta que se le pase. No, porque es que yo a veces no me soporto ni yo. Entonces, el ejercicio es mi medicina, es una de mis principales medicinas, el ejercicio y el chocolate. Y bueno, la última pregunta, ¿las personas con síndrome de ovario poliquístico pueden hacer ayuno intermitente? Bueno, según lo que yo he leído y yo he investigado, porque no soy doctora, hay algunos beneficios asociados al ayuno intermitente con ovario poliquístico en cuanto al manejo de la insulina. Entonces, recuerden que las personas con ovario poliquístico muchas veces tienen resistencia a la insulina. Entonces, bueno, en algunos casos, porque no todo el mundo es igual, el ayuno intermitente, como les dije, modificado, puede ayudarlas con todo el tema de la insulina en esa condición. Y bueno, ese fue el episodio de hoy. Yo espero que les haya gustado. Espero que no haya estado... Este episodio fue de arriba para abajo. O sea, me puse súper técnica en un punto y después hablé de las cosas más personales que uno puede hablar. Y bueno, aquí lo que me faltó fue darles tips de las cosas que yo hago cuando tengo la libid alta. ¿Qué faltó fue decir? ¿Qué se utiliza? O sea, ¿qué recomiendas tú? ¿Qué si copa? ¿Qué si las toallitas? Ah, bueno, pero es que recomendarles yo un método anticonceptivo. Conchale, yo no soy la persona indicada, porque a ver, vamos a entrar en ese tema. Me estás haciendo entrar en ese tema. No, pero no anticonceptivo, sino como que lo que tú utilizas, por lo menos al momento de ejercicio, por ejemplo, que es como que lo más técnico, porque imagínate, hay personas que utilizan toallas sanitarias. El ejercicio, un legging, ¿sabes? Ah, yo pensé que me estabas preguntando qué anticonceptivo utilizo yo. No, no, no. Tú quieres dar más información. Yo quiero, pero no quiero que el internet me persiga. Miren, yo, vamos a hablar de las dos cosas. Yo con, ¿con qué me cuido? Con mi ciclo, o sea, con mi ciclo, como que cuando, no quiero dar mucha información, pero bueno. Ok, estoy aplicando dos cosas, dos cosas simultáneamente. El ritmo, yo tengo mucho ritmo, el ritmo, y, ¿cómo digo esto? Coitus interruptus. Pero miren, Andy y yo, estamos tan sincronizados con eso, que Andy me dice, ¿estás ovulando? Y yo me meto en la aplicación. Porque la última vez que no me metí en la aplicación, parampampam, vine con sorpresa. Entonces, pero yo soy tan fija. Esto solamente lo puede hacer la gente que es sumamente fija con su ciclo, que cada 28 días tal, yo soy sumamente fija. Eres monógamo, o sea, estás con una persona, ¿me entiendes? Aunque bueno, hay gente que cree que es monógamo y el otro está en otra cosa. Pero bueno, esperando que sea una relación monógama. Y bueno, que si algo pasa, no pasa nada, ¿me entienden? O sea, si a mí algo me pasa y tengo otro bebé, bueno, no, siempre un bebé es una bendición, en mi caso. Entonces, como que, aunque no quiero otro bebé, no quiero otro bebé. Entonces, bueno, ese es mi método. Utilicé cuando estaba soltera, éramos novios, no estaba casada con él, utilizábamos preservativo. Pero hoy en día, eso es lo que uso. Usé el aparato, la té de cobre, por mucho tiempo, entre abril y luna. Pero las reglas mías duraban una semana y, o sea, eran un sangrado, o sea, descomunal. Descomunal. Y los cólicos eran más fuertes cuando me iba a venir la regla. Entonces, o sea, como que hoy en día lo he repensado, lo he repensado, pero como que, ay, Andy me dice, no, no te pongas eso, tal. Lo otro era, ¿cuáles son, qué me pongo yo? ¿Qué se hizo la copa? Miren, yo he tratado de ponerme la copa. Yo no sé si son estas uñas larguísimas que tengo ahora, que yo no logro entender esa situación. Lo intenté dos veces, me fastidia y no lo hice. Entonces, yo utilizo de las toallas sanitarias, compro unas que son como de algodón orgánico, me las cambio súper regular y si voy a salir o voy a hacer algo importante, entonces ahí yo uso un Tampax. O sea, eso soy súper, yo soy medio asquerosa con eso. Yo como que cada cuatro horas me lo quito. Recomendaciones que he escuchado para eso, no utilizar el súper, el súper plus, el no sé qué, porque al usar el tampón regular te obliga a tenerte lo que cambias regularmente porque dura menos. Entonces, eso ayuda a que, ¿cómo es que se llama? El shock tóxico que dicen que puede pasar con el Tampax. Porque a mí una vez se me olvidó sacármelo, gente, y me metí otro encima de otro. Única vez que me ha pasado y ahora cada vez que me pongo un Tampax lo pongo en el calendario aquí cuatro horas después para que me suene para sacármelo. O sea, y estaba tan cansada ese día que agarré y me puse un Tampax, una toallita diaria, por si acaso, salí, no sé qué. Yo juraba que me lo había sacado y después salí en la noche y me metí otro. Salí, estaba a lo mejor. Claro, yo uso de los chiquitos, de los regulares. Y a lo que estoy ya en la noche, como, o sea, ay, me voy a sacar porque ya tengo cuatro horas con ese Tampax. Si me lo saco, menos mal que yo me quede mirando para abajo. Uno se tiene que examinar mucho ahí siempre, ¿no? No hagan que la totona no existe. O sea, mírensela. Uno tiene que estar mirando su totona y conocerse su totona. Este, me vi un hilo guindando y dije, ay, mi madre, pero si es que yo tenía esta vaina, me metí aquí. Y yo pasé como una semana viendo si tenía el shock tóxico. ¿Y qué? Chagipití. Síntomas de shock tóxico por Tampax. Y yo, no, no tengo, no tengo, no tengo. O sea, a mí me entró una paranoia absoluta. Entonces, eso no me volvió a pasar. Pero bueno, yo me cuido de esa forma. Para no mancharme igual, me mancho. A veces como una quinceañera. O sea, como, ¿qué voy a hacer? A veces me mancho. It is what it is. Una vez me manché en el, cuando tenía el aparato, estaba en un viaje a Caracas de trabajo. Menos mal, gracias a Dios, que fui con Andy. Y Andy siempre viaja con una chaqueta o algo. Y yo estaba sentada. Y ustedes saben que uno siente como, uuuh. Tú dices, aquí, güey. Estábamos en el avión de Caracas. Llegando a Marquetea. Yo hago así. No fue que, ah, es una manchita. No, no, no. Esa vaina parecía hemorragia. O sea, pantas. Y yo, Andrés Eduardo. Y Andrés me puso la chaqueta aquí. Y yo, él está acostumbrado. A la regla, Andy y yo, somos una triada. Pero bueno, con este tema me despido. Espero que se hayan divertido, que hayan agarrado información valiosa. Y nos vemos en el próximo episodio. Los quiero. Bye. Y nos vemos en el próximo episodio. Y nos vemos en el próximo episodio. Gracias.